Por lo general, la creación de la luz en el pecho. La luz está en el interno. La luz podría ver que la luz está en el pecho. Está en el mundo. La luz está en el mundo. Es la luz está en el mundo. La luz es pecho, o dos, siete colores. Y eso es lo que el ojo cambia. Lo transforma en la imagen. Vamos a ver cómo hace eso. La luz viaja a una velocidad de 300.000 km por segundo. Esa es la velocidad mayor. Una velocidad más alta. Pero no puedo hablar con esto. Y que dice que hay teorías, que hay rayos cósmicos, que hay rayos estrellas de micrófono. Velocidades mayores, pero la velocidad más conocida, además. La más rápida que se conoce hasta el momento, si está ahí, es insuperable. Es más, dice que jamás se va a alcanzar esa velocidad. Solamente se puede acercar al mundo. Se va a alcanzar la velocidad más alta. Deja mucho más mente contraerse sólidos y líquidos. El pasado es que esta velocidad tende a disminuirse en un medio donde pase. Si es en el aire, es a 300.000 km por segundo. Es en el espacio. Pero si lo haces pasar por agua, por el vidrio, por otro, ya baja su velocidad. El índice de refracción de una sustancia transparente es el cociente entre la velocidad y la luz en el aire y la velocidad del índice. Hay un índice. Entonces, nos da la refracción. El valor normal en el aire es 1 de ese índice. Ejemplo, si la luz atravesa el vidrio a 200.000 km por segundo, el índice de refracción es 5 divididos, ya. 300.000 entre 200.000 km por segundo, y eso te va a dar 1.5. Y ese sería el índice del vidrio. ¿De acuerdo? De ese es solamente una división, el índice de refracción. Refracción. La expresión y la dirección de los rayos luminosos al pasar por un medio transparente y la otra, por la dirección entre la densidad. O sea, hay que estar bien entrando a los saltales, hace 50 grados, que en uno de los océanos, hace 90 grados, o sea, es el rayo de luz que está dejando. Pero cuando mira la superficie, como el agua, se da cuenta que este ámbito se hace más chiquito, determinando que se hace más chiquito el ámbito, como tú pierdes fuerza, ¿no? Esa es la velocidad, ¿no? Eso es lo que me da la diferencia de la refracción. La desviación de los rayos de la luz atraviesa en una superficie con tarturina. Cuando un rayo de luz choca, conforme a una superficie habitante, contrario, perpendiculada, su eje y penetra en un medio sin exercer su trayectoria. O sea, no se desvía, sigue en la misma dirección, solamente pinza el ángulo, ¿no? Es casi más agudo, como que pierde fuerza. Los efectos que acontecen son un descenso de la velocidad y una reducción de la longitud de ojo. Les dije que la luz era una onda, que tenía una longitud, ¿no? Una velocidad. Eso es lo que me da. Nosotros son lentes. Ahora vamos a ver lo que son lo de lentes, ¿sí? Hay varios tipos de lentes. En los ojos hay lentes artificiales creados por el hombre, ¿no? Por ejemplo, los lentes. En el ojo tenemos lentes naturales. La córnea y el cristalino son los lentes naturales. Entonces, tenemos que verlos, el suelo, 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 el suelo. El suelo, 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 el suelo. Es muy, muy cleans. Las partes y cuyas superficies son privadas. Las hay de varios tipos, ¿no? Y convexas. O sea, el suelo es este, ¿no? Los lentes así. Se han venido en un dicho, se les llaman convexas. Los otros viendo así. Se llama divergen. y en varias se forman las inundaciones, las lentes convexas están así, plano, convexo, ahí tienen las combinaciones, solamente saliendo sobre divergente, convergente, ya salen las demás publicaciones y las metámonas, ¿no es cierto? La lente convexa concentra los rayos de luz. Las lentes convexas también se las llaman lentes positivas, porque todos los rayos de luz las concentran en un solo punto, que es el foco. Los rayos que inciden en el centro de la lente chocan exactamente perpendicular con la superficie, por lo tanto, a través de la superficie se sustituyen una refracción, los más externos se desvían, cada vez más hacia el centro es lo que se denomina convergencia. Son los rayos convexos, pasan por la lente y todos van con un centro punto, que es el foco, todos se concentran. Las lentes divergentes o negativas son lo contrario, son más gruesas por los bordes y se presentan unas flechas muy pronunciadas en el centro. Si ya vienen así, ¿por qué hacen divergir la luz? O sea, la expanden, la otra las concentra en un punto, las otras las hacen expandir, ¿no? Todos los rayos, esos palmeros, el eje principal, que pasa por ellas. Ahí quedan, ¿no? Las lentes y las gentes. ¿Cuáles son los rayos de luz en el centro? Primero, estos rayos llegan en el centro, obviamente, que lo demoran un poco más, en unos exhalos, pero todos se concentran en el mismo punto. No, eso es una lente convergente. La lente convergente es así. Los rayos llegan, yo no he dicho que en el campo de foco está, no expía, no está la protección, ¿no? Los rayos divergen, se abren, se puede decir. Una lente convergente, una lente convergente. Una lente cilíndrica, desvía los rayos en luz en un solo plano. Esto se puede decir que es un foro. Desvía los rayos luminosos en sus dos caras, pero no lo hacen, pero no lo hacen, sino en la parte superior y en la parte inferior, por tanto, los rayos luminosos, cada vez no se desvienen, sino en la línea superior. Ahí están los lentes cilíndricos, otro tipo de elementos. Elementos en la lente, centros y la curvatura, son los centros de distancia focal de la lente. La distancia que convergen los rayos paralelos en un punto focal común detrás de una lente convexa se llama distancia focal. Ya vimos, en la convergente estaba en el lado derecho. Todos los rayos iban y se concentraban en un punto. Ese punto se le llama foco, ¿no? Una lente convergente en el lateral izquierdo, ¿no? Se concentraban los puntos, los rayos en el lateral izquierdo. La distancia entre los puentes es la distancia puntual de luz. La distancia foco se apresa con las siguientes formas. F es la distancia focal de la lente para tu cerebro. Para el otro, la distancia de este lente, se ocupa el punto de la luz y la distancia focal de este lente. No es una forma, pero el foco es la distancia. Se tiene que ver la distancia. Esa es la forma de foco. Es mayor cuando más se desvían los rayos de luz. Es mayor cuando más se desvían los rayos de luz. Se miden dioptrías la reflexión de la luz. Para medir la vista, la luz, las dioptrías. Por ejemplo, una persona sana que tiene un lente por 0, 20 sobre 20, esa persona no tiene dioptrías, o puede ser que tiene una visión normal. Una persona que vea con el caso de esta magia de la vista, vamos a tener lentes. Tenemos una grabación. Esa grabación se ve de dioptrías. Convexas, cóncavas, cilíndricas. Ya vimos los tipos de lentes. Dijimos que las convexas eran positivas. Las cóncavas eran negativas. Las cilíndricas. Ni geobertical ni los deoptrías. Para medir el poder de fracción de una lente, usamos la deftría. Para medir la repracción. Medimos que la lente convergente tiene más una deftría cuando los oídos para la lente, los que la atraviesan convergen en un punto focal, es casi todo un metro por detrás de ella. Si la desversión es en doble del punto focal, es casi todo 50 centímetros, le decimos que esa lente tiene 12 crisis y así sucesivamente. Son las deftrías. Órtica ocular. Ahora seríamos distinto de la cuestión. Las lentes. Estas lentes, más que todo, se van a ver tres tipos de enfermedades según las otras lentes. Son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. En la miopía hay baños, hay problemas en las lentes, naturales, coño, cristalina. Y para que ahora las cosas, el ojo es bien largo, bien grande. y el ojo es bien largo, y el ojo es bien largo, pero ¿qué sucede en la miopía? Este ojo es grande, entonces el foco se va a llenar y se va a formar la retina, y se va a formar más alto. Entonces, ¿con qué se puede que la miopía con lentes divergentes, o sea, cómodas? En el caso contrario, es la hipermetropía. Acá el ojo es chiquito. Entonces, la imagen del foco se forma detrás de la retina. Eso se protege con lentes convergentes. Y en el astigmatismo ya son problemas de la forma. Problemas de los ejes de la forma, 180 grados, 190 grados. Eso se corrige con lentes cilíntricas. Para eso son importantes las lentes, para esos tipos. Hipermetropía, miopía, el astigmatismo. También hay combinaciones, hipermetropía, como astigmatismo, o sea, los desgrejos no hay de solos, como se dice. Además, la combinación de la metropía con astigmatismo sucesivamente. Entonces, eso se nos tiene que ser. Para entenderlo nomás a ver, el ojo como una cámara. El poder dióptico es de 59 electrías, es el poder total que tiene el ojo. El género anterior en la córnea aporta aproximadamente los dos tercios. Y los 59 electrías es el poder dióptico ocular. El poder dióptico del cristalino bañado con líquidos es de 20 electrías. O sea, la córnea tiene más electrías que el cristalino. Son las dos lentes que se ven. Eso es lo que me está dando a entender. En total, entre las dos son 59 electrías. Pero, la que tiene más electrías es la córnea. La córnea es que ahí se ha salido por anatomía. Es la que se continúa con la esclerótica, no con la esclería. Forma la cauda externa del ojo. Ahí está la córnea. Así está el cliente que está directamente en contacto con el medio externo. Es la que da la cara al medio externo. Se puede decir. Por eso tiene mayor capacidad de electrías. El rojo representa una cámara fotográfica. Bueno, si lo está tomando un gato, ¿no? El rojo representa, se le ha se le ha comparado con una cámara fotográfica al ojo. ¿Qué quiere decir? Se escarán las más que todas las antiguas, pero también las modernas. Se le ha hecho una comparación con la cámara. Ahorita vamos a ver por qué. Esto debería estar más atrás. Así lo que lo he tratado con la ética. ¿Por qué? Porque las cámaras tienen lentes, ¿no? Para enfocar, todos. También el rojo tiene lentes, igual que las cámaras. Los lentes son la córnea cristalina. Va a acomodar, las cámaras se acomodan, los objetivos, pero también los músculos, que son los músculos ciliares, vamos a ver, repita, que acomodan el cristalino para ser más limpia la imagen. regula la entrada y la salida de la luz. Las cámaras regulan la entrada de la luz. El ojo baja la luz y no la puede doblar. El ojo también regula su entrada de luz, a través de la pupila. si hay mucha luz hace miosis, poca luz hace miosis, como una carta regula la luz. Después, la cámara tiene como una cinta donde se graban las imágenes, después ustedes van en la cinta y la suben también. El ojo también tiene como una cinta donde se graban las imágenes, la retina. También se va a inserir como que se va a hacer las imágenes. Por eso hacen esas comparaciones. En la cámara dice que la imagen primero entra al revés. Acá también, o sea, la imagen que vemos llega acá a la retina pero llega de careza. y después con el nebiótico llega al cerebro y sufre otra inversión la vemos normal la figura. O sea, con la retina vemos todas las cosas. Las cámaras también es la que tiene una misma situación. Primero un foco y la voltea del nebiótico. Después se le confara con los píxeles al ojo. No las cámaras tienen tantos píxeles no estábando su responsor. En el ojo ustedes le traen el pericolamento mía. La retina tiene una zona que se llama la máquina que le da unas estructuras que se llaman los fotoreceptores. Los fotoreceptores son conci bastones. Eso es lo que da la nitidecia a las máquinas. Los conci funcionan el día que vemos el día que distinguimos los colores de los bastones se llaman en la noche. Entonces esa es la comparación que se se comunica la cinta la regulación de entrada tienen lentes la inversión de imágenes todo eso de la forma una comparación de cámaras de los pinceles la nitidez todo eso. ¿Listo? El pernudo es el pernudo de un tipo total 4359 la córnex aunque tiene la mayor cantidad de hidrópidas puede ser cristalino en la boca de nuestra cantidad de hidrópidas. una historia de óptica es una cuestión de la otra el ojo representa una cámara fotográfica por ejemplo un sistema de lentes ya lo que se dice es la estructura variable retina que corresponde a la película como les dije el sistema de la lente está compuesto por cuatro superficies de difracción la situación entre el aire y la cara anterior y la corna ya les dije que la corna es la lente natural que da el choque con el aire la situación entre la cara posterior de la corna es un humor raposo la situación entre el humor ahí tiene mi loco no una una se acuerda un atómico se acuerda que si lo piensas va a ser una historia esto va a estar formado por tres por tres capas que es la historia se continúa el contacto ojo es la primera y una capa ¿cómo se llama la familia? no pero así genera la uria la uria es la capa del medio y ahí la uria se divide en tres partes la coro es la visión la que no está que detrás hay posibilidades de 10 en tres en la parte interna está la retina que es la retina de la cámara lo que decimos ¿no es cierto? acá está el cristalismo ¿verdad? esta es una de 12 que se informe bien cristalismo y acá se separa el ojo de dos cámaras una cámara es lo que se ha dividido sin la corna es una trabajadora que se dice es una cristalina de dos cámaras ¿para qué sirve eso? y acá hay esta estructura cuerposilial ¿verdad? acá se sintetiza esto está como un amor acuoso esto es un amor libre ahora acá sale el nervio otro ¿verdad? esa es una estructura del ojo ¿verdad? una estructura del ojo la anatomía tiene un factor no miramos el otro ¿verdad? ahí tiene ¿verdad? mecanismos de acumulación o sea para ver las cosas así nítidas el loco sufre en el que no es una situación bueno ese mecanismo de acumulación lo da en el cristalino ya vimos que el cristalino es un lente ¿no? que tiene 20 electricas ¿no? entonces el cristalino está rodeado por un músculo también en sus bocas ¿ya? es el músculo ciliar ¿de acuerdo? ahí lo tienen ¿no? el cristalino es el músculo ciliar entonces este músculo ciliar que es encierto está la parte ciliar de la mía nega los polos el cristalino infodea el cristalino ¿no? eso es el proceso ciliar y ese músculo ciliar va a servir para prolongar el cristalino ¿de acuerdo? ¿y qué es lo que hace? o sea cuando nosotros vemos el lejos no hay mucho problema en la imagen pero a medida que se va acercando a la imagen ya tenemos que prolongarla ¿ya? no estamos a ver cómo sucede eso para que el procedero fuera permita o sea si está de lejos no hay mucho problema se dice que cuando está de lejos el músculo o ese músculo que es el ciliar está ticos el cristalino está plato ¿ya? no hace muchos pesos entonces la imagen entra en la retina ustedes saben y ahí se canta ¿no? bien acomodación posibilidad más esposo de expresión capacidad para cambiar la posición de un foco mediante el aumento de la cobracidad y por lo tanto la retinencia del cristalino entonces no se olviden la acomodación depende del tiempo del cristalino la córnea no tiene nada que ver bueno piensa que ya lo pasa con la rosa pero el que hace todo el trabajo es el cristalino ¿no? ya lo pierden ¿no? es el cristalino ¿no? ¿no? el cristalino es el que hace ese ¿no? 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 una acomodación el cristalino por su naturaleza elástica tiene a tomar forma estética si es la tracción del ligamento el músculo auxiliar el músculo auxiliar no procura contraer el músculo auxiliar tomarse estética aumenta su deficiencia en la cintura o sea cuando las imágenes se acercan el músculo auxiliar se contrae y hace que el cristalino se vuelva un poco y hace que el músculo se acercan y hace que el músculo se acercan al cerebro ¿no? entonces de eso depende si el objeto está lejano el músculo auxiliar está tenso y el cristalino está plano no hace esfuerzo si la imagen se acerca ese músculo se contrae y el cristalino aumenta se vuelve gordito hasta que el foco llegue a la rectina ¿no? vimos que era el foco ¿no? pero que ese foco se sitúa en la rectina esa es la acomodación así resumiendo no hay grandes rasgos el músculo auxiliar tiene dos tipos de fibras cismedionales y fibras circulares no se olviden de eso el músculo auxiliar tenemos que estar en la parte ciliar arriba ¿no? en la cúbrica en la membrana media del cuerpo ¿no? fibras medionales va desde extremos perioleféricos y de aislamiento suspensores hasta unión izquierda por medio contrae se deslaga la tensión del cristalino fibras circulares contrae producen en acción tipo cinta que reduce en el perímetro humano que está sin sexo la acomodación no está controlada acá está lo que vimos lo que dice ¿no? entonces controla la inervación todos los músculos que ustedes saben están inervados por el sistema nervioso ¿no? cristalino no tiene nervios ustedes ya saben que no tiene nervios no tiene vascular no tiene solo una língua ¿y por qué no tiene todo eso? ¿por qué no tiene nervios? ¿por qué no tiene vascular ¿por qué no? porque es una cosa así como un virus que se ha metido ahí que no tiene ni nada ¿por qué? claro usted diría algo ¿no? tiene que ser transparente para que pase la luz ¿no es cierto? estudiase nervios estudiase ligación sería una cosa opaca que veríamos todo opaco ¿no es cierto? por eso ¿no? muy bien sigamos ¿no? entonces el músculo todo ese sistema de acomodación está de un lado parasimpático ustedes ya saben parasimpático nace una visión grave y sacra ¿no es cierto? simpático es toracu con un vasco entonces más que todo este reflejo de acomodación está por un lado por el parasimpático ¿no? los simpáticos de los nervios parasimpáticos Trump trae los dos tipos de fibros que componen músculos y ya hay lo que reflejan los ligamentos y aquí es el momento el doctor por el dióptico lo que les dije esos los nervios el parasimpático contrae ¿ya? ¿con qué nervios salen de ahí parasimpáticos? ¿cremiales? ¿entendemos cramiales? ¿cuá? 3 ¿qué más? 7 ¿qué más? 9 10 ¿no? ¿no? 3 Precios ¿qué es la presencia? ¿no? Este atigmatismo tiene que ver con la córnea, no es cierto, es que tiene que ver con la acuación humana. Es un efecto que va asociado a la humanidad que aparece generalmente entre los 40 y 50 años y ocasiona dificultad para ver de cerca, se debe a una reducción del poder de acuación. O sea, a medida que enloquecemos a partir de los 40 años este poder de acuación va a vender, ya no es poder de acuación como la mejor. Recuerda que a los viejitos vamos a tener estos problemas, ¿no? Se debe a la reducción del poder de acuación de serena, que produce la disminución y la capacidad para enfocar objetos cercanos. De tal manera, con la presbicia, ya vimos que la acuación más que todo tiene que ver con los objetos que están cerca, porque con los que están lejos no hay mucho problema, con lo que está cerca es el asunto. Entonces, los viejitos, ya este poderían lo perdemos, ¿no? Ya vemos cosas de ser que ya lo tenemos. Están vítimas, y si a estos se agregan problemas de miopía, estigmatismo, otros problemas oculares, peor podría ser. Por eso, más que todo, presbicia, no se olviden de cómo era la situación de la acomodación del cristalino, ¿no? La pupila, vamos a ver la pupila, ya hemos hablado mucho, ¿no? La cámara, ¿no? Que regula la entrada y salida de la luz, como hacen las cámaras. La pupila también hace eso, ¿ya? Regula la entrada de luz, ¿qué tanta luz? Estamos en un lugar muy bonito y tiene que regular la luz. Estamos en un lugar muy oscuro, también regula la luz para que el foco se forme, ¿no? La pupila es una estructura del ojo que consiste, es un hueco, ¿no? Esto es una parte central del iris por el cual penetra la luz al interior del globo. La función regular, la cantidad de luz que le llega a la retina en la parte posterior del ojo, ya se los regula cuanto de luz. El tamaño está controlado por dos músculos, o sea, ¿quiénes son los que ensanchan? ¿Quiénes son los que dilatan? Contraen la pupila para regular la entrada de luz. El esfínter de la pupila que la cierra y está inervado por fibras parasimpáticas. Ahí está el esfínter de la pupila, el músculo dilatador de la pupila. Ya ves, así es, son los músculos claves. La pupila, el esfínter y el músculo dilatador de la pupila. Los dos musculitos son los que me van a abrir y cerrar la pupila. Están enervados por parasimpáticos. No se vean los tres o cuatro minutos, pues, tienen el ojo malo. Si. Sí. Y, ya, sigamos. A ver. A esta pupila también le llegas simpático, los dos están, ¿no? Tiene que sentirse en grasa, no sé, no está para tratar, y el tratador es lo que produce la ideasis, ya, donde estamos en peligro, en situaciones de su experiencia, pero también cuando no hay luz, el simpático abre la luz, el simpático abre los ojos, el simpático entre los ojos, hay quien en la pretina, el centro del negro, el diámetro. Tiene que sentirse en los ojos a través de la pupila, resulta proporcionada en área pupilar al cuadrado de la pupila, y lo que puede reducir hasta 1.5, más o menos, 8 milímetros. La cantidad de luz que entra en los ojos puede modificarse unas 30 veces más, como por supuesto, en los cambios afectados. El diámetro popular tiene la pupila, no, cristalina, punto focal, las células que forman el foco de los huevos y las leches. La Pupilio de Sintura 25, la Pupilio de Sarténica, la Pupila de Sarténica, los huevos afectados a las células que han sido más circulares. La Pupilio de Sarténica, la Pupilio de Sarténica, la Pupilio de Sarténica, la Pupilio de Sarténica, el Bermano de Sarténica, la Pupilio de Sarténica. para recibir, quitarlo y verificar objetos especiales con unas condiciones de disminución buenas. O sea, en condiciones buenas de luz, que también vemos, en otras palabras, eso es la agudeza visual. Con una distancia en objeto constante, si el paciente ve lítidamente una letra pequeña, tiene más agudeza visual que otras que no la ve. Procedimiento clínico, esto para ver qué tan bien vemos, tiene un procedimiento en ustedes. Ustedes ya conocen una letra L, nos hacen ver, nos hacen sentada. De eso se trata. Tratar la exposición, lo pueden contar en letras de diferentes tamaños, en un plazo de 6 metros de la persona, o sea, tiene que estar la cartilla que vemos a 6 metros, ¿de acuerdo? La división 20 por sobre 20, a esa distancia de 6 metros, tenemos hasta la última línea, dice que tenemos 20 sobre 3 metros de la parte superior. Entonces, es un ojo sano, ¿verdad? Si el ojo está al 100 por ciento de su función es la misma. No lo entiendo, no es pasada por ese episodio. Perfección de profundidad. Una persona percibe la distancia por 3 metros. El tamaño que poseen las imágenes y los objetos conocidos, perfecto para ganaje, fenómenos esteróxicos. Formación del humor acuoso del cuerpo ciliar. Ya vimos en la anatomía del ojo que la parte media del ojo, la membrana, que está en la parte media del ojo, hay una situación que es el cuerpo ciliar, donde estaba el músculo ciliar. Pero, aparte de eso, ahí también se forma el humor acuoso, el humor de la cámara anterior del ojo. Ahí se forma ese humor, ¿verdad? La pareja que va a las actitudes internas de la cámara anterior y posterior del ojo, que está en los dos. En el fesofilón se encuentra la de nutrir y oxigenar la cosa. Esa es un problema de la fisiología, ¿no? Entonces, nos puede preguntar, ¿cuál es el humor acuoso, que se puso a su salud? ¿Usted sabe la de las formas, ¿no? Glutinir, oxigenar, la córnea, el cristalismo, ¿no? A las lentes, en otras palabras. Estudas que carecen aportes al niño, que me va a preguntar, ¿no? Se producen los procesos ciliares, arriba, ya vimos, el cuerpo ciliar, ubicado en la cámara posterior circular, a través de la pupila, hacia el campo. Y de ahí, de la parte posterior de arriba, por ese hueco pupila que hemos visto, pasa a la cámara anterior del ojo, ¿no? Entonces, está en el humor acuoso. Cada procesos ciliares está cubiertos por una capa de epitelio pigmentario, posterior con epitelio pigmentario, la trina y una capa de epitelio pigmentario. La formación del ojo se secreta en la cámara posterior se lleva a cabo mediante. ¿Cómo se secreta en la cámara posterior? Se crece un activo que tiene el epitelio ciliar de doble capa, la principal responsable de la producción del humor acuoso. Así es, ese es el lugar donde se produce el epitelio ciliar. Ultrafiltración y difusión ciliar. Son los mecanismos como se sintetiza, como se crema, el humor acuoso. La tasa de producción normal del humor acuoso es de aproximadamente 2,5 mc por litro y su volumen total es dedicado a una velocidad de 1% por minuto, por lo que en 95 minutos se produce su ganancia. O sea, ese humor acuoso llega a la cámara anterior y no se queda ahí. Tiene que ser drenado. Y hay un recambio. Este es un constante cambio, ese humor acuoso. El humor acuoso tiene que estar en recambio, no puede quedarse estancado, porque si se queda estancado, una persona se vuelve ciega, ya ahorita vamos a ver eso. El humor acuoso. El humor acuoso drena, fuera de loco, por tres vías diferentes. La vía trabecular, que es la vía convencional, se encarga aproximadamente del 90% del drenado. La red trabecular, lo que les dice. En esta vía, en alguna cosa, atraviesa la malla trabecular, el canal de Schwanz, lo que les dice. Antes de drenar el sistema, por ahí se drena. Se fabrica en los cuerpos ciliares, epitelio pigmentario, se drena ahí, en la vía trabecular, es donde más se drena. La vía cubios, que era profesional, se ocupa de drenaje solo del 10%. Lo que les dije, la trabecular es la que más drena. Un humor acuoso. Una pequeña cantidad, también se drena. No, pero la principal es la trabecular. Presión intraocular. Este humor acuoso tiene su presión. Se mide con tonómetros. Ustedes se hacen medir la vista. Ahí dicen presión ocular, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Esta presión ocular es subíntima más. O sea, unos 15 minutos. Presión intraocular normal es de 15 milímetros de locurio, con un intervalo de 12 hasta 20. Hay otras bibliografías que dicen hasta 21. Pero como nosotros estábamos con Dayton, Dayton dice hasta 20. Y en general, casi todo lo he escuchado es 20. Pero hay otra bibliografía que decía que es 21. Pero quedémonos con 20. 20 es el límite. Hasta ahí es la presión intraocular del ojo. Un humor acuoso. Generalmente, en creación de la presión ocular, se debe un aumento de resistencia a la homenaje. ¿Y por qué aumenta la presión ocular, no? ¿Qué es lo que pasa? Hay pre-problemas con la entremaje. Es cierto. Uno va, se lava las manos y el circulatorio no se ha tapado. Todavía no se va a juntar. Igual pasa. Un humor acuoso. Esta situación de aumento de la presión lo puede conciencia de salida patología. Lo que se llama el límite ocular. O sea, aumento de la presión intraocular vendría a una enfermedad muy peligrosa, silenciosa. Ya te producen unos dolores insoportables cuando ya está avanzado. Pero el inicio es muy sensoso. O sea, que se llama ahí la ocular. La presión del humor acuoso es independiente del nivel de presión. Porque éste seguirá produciendo a una velocidad normal distinta a la que está aumentada, ¿no? O sea, la producción del humor acuoso se sigue produciendo. O sea, abajo se tapó el desagüe, por decirlo así. Pero de arriba le llega, ¿no? El cuerpo sigue aquí abajo, se tapó el desagüe, produciendo un humor acoso. Y eso aumenta el problema. Va a haber mayor presión intraocular. La formación de la ocular acuosa ya se disminuye durante su sueño ya. Y depende de la enfermedad de la coma, ¿no? Mira. ¿Y qué hace? Porque ya aumenta la presión intraocular. ¿Qué causa? Ya tengo una presión aumentada, ¿eh? ¿Qué es lo que produce? Empieza a aumentar la presión en la cámara anterior, cámara posterior del ojo. Empieza a empujar atrás al humor vitro. Y ahí por atrás sale el nervio óptico y daña el nervio óptico. Esa es la patología del glauco, así que es decir. Esa es la presión. Por eso eso de la presión hay que estarse haciendo la vida constantemente. Porque a un momento estudia cuarenta años, un pico de... Esa es la presión intracular, ¿no? Pero él tiene que estarse haciendo el nervio de la cama, el nervio óptico, la presión del nervio óptico. Puede ser más grande, ¿no? Hay unos tipos de glaucoma, eso es una vez más adelante. Lo abierto, lo cerrado, pero esto es un congénito también. Esto es un concepto de glaucoma. Lo más común es lo abierto y lo cerrado. Esa es la presión. Eso va a poner un humor acuoso. Ahora vamos a entrar a la retina. Vamos a dar un vistazo con la cuestión óptica. Lentes, naturales, moracos. ¿Tienen árboles huesos? ¿Qué tienen? Acá son los ocho. ¿Tienen, no? Claro, claro que no viene. No se ha ganado. No se ha ganado. ¡Así que está aquí! ¿Eh? No se ha ganado, no. Gracias.